Hoy hemos hablado en la clase anterior acerca de que pues podían surgir los óxidos a partir de los metales y los no metales. En el caso del metal decíamos que sumado al oxígeno daba origen al óxido básico y el no metal en sí daba origen al óxido ácido. A continuación vamos nosotros a seguir manejando algunas cuestiones. Vamos a ir por acá. O sea, hemos quedado en la nomenclatura de YUPAC, si no recuerdo mal. Y hoy continuamos con la nomenclatura STOCK. En la nomenclatura STOCK básicamente lo que nosotros necesitamos viene a ser pues los estados de oxidación. Ahora, los estados de oxidación que nosotros iríamos teniendo se irán poniendo en números romanos. Esos números romanos pues van a representar en estado de oxidación como se dijo, pero para el elemento principal, es decir, el metal o el no metal en cuestión. Bien, vamos a hacer una pequeña definición antes de entrar a lo que vienen a ser pues los ejemplos como tal. Bien, vamos a hacer una pequeña definición antes de entrar a lo que viene a ser pues los ejemplos como tal. En este tipo de nomenclatura, que en breve pues le daremos curso, va a ser muy importante pues detectar los estados de oxidación. Lo que vimos antes de la nomenclatura como tal. Recordar, recordaremos lo básico que viene a ser oxígeno menos 2, elementos del grupo 1A pues con más 1, elementos del grupo 2A con más 2, todo lo que sale pues para completar valores. Gracias. 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 los ejemplos. Esto pues ya lo corto nada más. La tablita pues igual que me da rápida. Y vamos aquí, ¿no? Ah, a contar, ¿no? Los dos de oxidación hasta lo que podemos dar es un valor de siete. Si nos saliera ocho recordamos que algo está mal. Pero vamos aquí. Primero los ejemplos sencillos. Profesor, ¿me los puede demostrar para tomar la captura? A ver, se nos le faltó rápidamente. Igual tienen todo el cubico, ¿recuerdas? El archivo en PDF se sube. Ya, pero no. Seguimos entonces con esta parte. Tenemos tres compuestos. Tenemos hierro oxígeno, hierro dos oxígeno tres, y calcio oxígeno. Bien, para ello planteamos otro lo siguiente. El primero de los compuestos recibe el nombre de óxido de hierro. ¿Por qué óxido? Pues el oxígeno. ¿Por qué hierro? Porque el hierro está ahí propiamente. Y a continuación, hay que hallar su estado de oxidación. Conocemos aquí que el oxígeno tiene un valor de menos dos. Ahí está puesto. Y ahora tendríamos que hallar el valor del hierro, su estado de oxidación. Para este caso, es más dos. El cómo se halla, pues recordamos, se puede hacer uso de una ecuación. Si no se conoce el estado de oxidación por algún motivo, se le pone un X y se arma una ecuación inmediatamente, ¿no? Donde cada uno de los estados de oxidación será multiplicado por los números que están abajo. Si abajo no hay nada, pues baja de frente. Entonces, sería X menos dos igual a cero. Y al despejar, tienes X igual más dos. Entonces, para lo que es química, entonces, tenemos nosotros ese estado de oxidación y este otro. Ahora, ¿qué más se hace? Una vez que ya tienes idea de cuánto es el estado de oxidación, pues tienes que comparar. ¿Comparar con qué? Con los valores que tiene el hierro. En el caso del hierro, el hierro puede tener lo que es el estado de oxidación de más dos y más tres. Como tengo varios valores, se justifica el indicar este estado de oxidación en números san romanos. Es lo que se puede. De igual manera, pues planteamos el siguiente. Tendríamos otra vez óxido de hierro, porque pues es oxígeno, es decir, hierro lo que está participando. Y hallamos el estado de oxidación. Le pones menos dos. Si el otro no lo conoce, le pones pues X. Armas tu ecuación, planteas X, bueno, dos por X, porque está abajo, menos dos por tres. Igual a cero. Sacas dos X menos seis, igual a cero. Dos X igual a seis. Y aquí te queda pues un valor de tres. Yo voy a ponerle más tres para realzar el número. Entonces, ya sabiendo que es más tres, el cálculo que hemos hecho, pues tendríamos nosotros que indicarlo a este indicadito. y como ya sabemos que el hierro tiene varios valores, se justifica el uso del número romano. Y le ponemos tres al romano. De igual manera, pues planteamos el siguiente. Tenemos oxígeno y tenemos calcio. Por lo tanto, podemos decir a esto que es el óxido de calcio. En este caso, para el oxígeno, conocemos que es menos dos. Y el calcio, si hacemos memoria, pertenece al grupo dos A. Como el calcio pertenece al grupo dos A, directamente le ponemos más dos. Asimismo, recordamos que el calcio solo tiene más dos. y como solo tiene el más dos y no hay otra variante, directamente el nombre queda ahí. No hay que añadir ningún nombre a los romanos. Solo se utiliza a los romanos cuando tenemos nosotros más de un estado de oxidación posible para un elemento dado. Si es que es un valor único, pues no se se le da nada. Bien, vamos a ver esos tres primeros ejemplos. Es el ejemplo de la nomenclatura de stock. Re sencillo sobre la nomenclatura de stock, solo es cuestión de poder robar los estados de oxidación que tú más o menos les sabes calcular. Vamos a copiarnos rápidamente y pasamos a lo siguiente. ¿Qué? 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 Bien, ponemos el siguiente. Vamos a cobrar con óxidos ácidos. En el caso de los óxidos ácidos la idea sigue siendo la misma no va a cambiar. Entonces planteamos tenemos ahí azufre que es el S y oxígeno que es el O. Y tendríamos ahí pues óxido de azufre como tal. Ahora, ese óxido de azufre hay que dar sus estados de oxidación. Tienes aquí menos dos. Eso que falta, ese valor que falta, ¿cuánto sería? Calcula porque me comentas cuánto te da. ¿Qué? 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 Es el Gracias. Ahí está, correcto que vi. Entonces, completamos aquí, el estado de obsesión que dio a salir es de 4, ¿no? Igual que antes, pues le pones un X, vamos a la ecuación, y no da 4. Ahora, verificando el estado de obsesión del azufre, el azufre viene con más 2, viene con más 4, viene con más 6. Eso es referente a los valores positivos, ¿no? Entonces, en relación a ello, como tenemos varios valores, al final tenemos que indicar en números romanos el valor de 4. Ahí está, pero 4 en romanos, ¿no? Y listo, ahí tenemos óxido de azufre, 4. Ese 4, entonces, recuerda, lo que vi indicarte siempre es el estado de oxidación que maneje, pues, el elemento principal. Vamos ahora con el siguiente caso. Tienes al yodo y al oxígeno. Por lo tanto, su nombre será óxido de yodo. Como siempre, conocemos el menos 2. Lo que nos faltaría saber es cuál es la situación del yodo. Ahí le pones un X momentáneamente. Ah, y gasto el X, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Ahí está, ¿cuánto será? Es correcto. No voy en Adriana, correcto también. No voy en Adriana, correcto también. Entonces, ahí tenemos un valor de 3. ¿Por qué 3? Ah, volvemos a analizar por qué 3. Ese 3, pues, otra vez le hago la forma de ecuación. Tendrías 2X menos 2 por 3 igual a 0. 2X y aquí lo mandas como de frente. 2 por 3 acá, se van los 2. X igual a 3. Es una ecuación. O sea, básicamente es una ecuación. Ya con eso, sabiendo que es 3, cotejamos qué pasa con los demás. Tiene este estado de oxidación 1, 3, 5, 7. Y eso puede nos dar un valor de 3. Entonces, como tenemos un valor de varios, hay que indicar el estado de oxidación en romanos. Vamos a ver con el siguiente caso. Tenemos óxido de fósforo. Habrá que indicar quizás o no quizás el estado de oxidación. Ponemos acá menos 2. Hallamos el valor que corresponde. El estado de oxidación parece un fósforo. Ahí me vas allá. Les recomiendo cuántos da. Ahí está. En Ransom, en Mariano, en Ransom, en James. Entonces, ahí tenemos un valor de lo que viene a ser 5. Ahí está nuestro 5. Para este caso, el fósforo tiene también varios valores. 1, 3 y 5. Se justifica, pues, el uso, entonces, del estado de oxidación en números romanos. Y bueno, ya tenemos entonces óxido de fósforo 5. Pasamos ahora al siguiente caso. Rápidamente me recopré algunos. Tiempo extra, nada más. Lhem. S 1. S 1. S 1. S 2. S 1. Bien, pasamos hacia la siguiente. Yodos O7. Bien, en esta nueva parte tenemos nuevamente al yodo. Hay que dar el resultado de oxidación. Otra vez. ¿Cuánto sería? Sí, también se copia, vamos anotando. Ahora, tenga la continuación. ¿Cuánto dará? ¿Cuánto tendremos en esta oxidación para el yodo? ¿Cuál será el valor de SX? Muy bien, James, correcto. Ahí debajo su valor. Y ya se muerta configurar. Ya está. Vamos a poner a Kenny. También de Adriana. Entonces, ahí tenemos un valor de 7, ¿no? Entonces, le ponemos 7. Nuevamente, recordando que el yodo tiene varios valores, quedaría óxido de yodo entre paréntesis 7, ¿no? Correcto, James. Vamos con el siguiente caso. Tenemos al oxígeno y al bario. En el caso del oxígeno, tiene un menos 2. Y si tú recuerdas, o si checas en toda la periódica, el bario, pues, pertenece al grupo 2A. Y si es del grupo 2A, no tienes que hacer nada. Directamente te lanzas con más 2, tendrías óxido de bario. Y en este caso, hay un pequeño asunto. Y es que el bario, como tal, solo trabaja con más 2, porque es del grupo 2A. Entonces, como solo trabaja con más 2, el nombre queda ahí. No requiere, pues, números romanos, ¿no? Recuerda, para tú poder usar números romanos, tienes que tener varias posibilidades. Entonces, ante ellos es necesario indicar qué posibilidad estás usando. Pero si tú no tienes una, ya no es necesario, pues, ¿no? Entonces, se omite esta parte. Entonces, así queda óxido de bario a secas. No hay más que añadirle ahí. En el siguiente caso, tienes al típico CO2, un clásico, donde tenemos al oxígeno con un valor de menos 2. Yo voy a crear el valor de X para el carbón. Y si hay que calcular, no es tan directo como el bario, que es del grupo 2A. Acá sí, cálculo. Entonces, realiza tu cálculo. Y nos recomiendas, ¿no? Le señalas. ¿Cuántos dan? Ahí está, ¿no? ¿Correcto? No exactamente luz. Hay que dedicar ese cálculo. No exactamente luz, pero igual valíamos. Atento. Ahí está, correcto, tenis. ¿Sí? No. cerrado y corramos una vez más. Para ese x, plantearíamos nosotros x menos 2 por 2 igual a 0, es decir, la ecuación x menos 4 igual a 0 y pues x te queda 4, ¿no? Mucha vuelta quedando. De ahí sale pues ese valor de x, ¿no? Entonces, conociendo ello ponemos y sub 4 para el caso de este carbono pues el carbono tiene 2 y tiene 4 como valores posibles como hay varias opciones, se justifica el uso de números romanos y pones ese 4 en romanos. ¿Y cómo es cuánto en romanos? De esta manera. ¿Y listo? Aquí tienes el óxido de carbono 4. Esto es lo que se hace. Óxido D, el elemento, y el estado de oxidación si es que fuera necesario. Si es que fuera necesario. Bien. Visto y hecho eso. Vamos a ver los siguientes. Todavía hay más por analizar, por visualizar. Tenemos este caso. Bromo 2 o 3. Todo por nomenclatura de stock. Entonces, conocemos aquí oxígeno menos 2. Habrá que calcular cuánto es el x otra vez, pero para este no hago caso. Esto sí ya podemos omitir. Y acometimos ejemplos. No sé si de más enfrente lo vamos a resolver. Ahí está. Aquí dice James, correcto. A ver sí. Muy bien, Adriana. Muy bien, Nuestro no se copia, solamente vamos a resolver rápidamente parando un poco de tiempo. Entonces, acá como han señalado, tenemos un valor de 3. El bromo, al igual que el yodo, pues también es bosa, un valor de 1, 3, 5, 7. Entonces, cuando ponemos el nombre óxido de bromo, justificamos el número en romanos, ahí está muy bien, y pondríamos ahí óxido de bromo, 3, ¿no? Está justificado en los romanos. Por otra parte, tenemos al potasio y oxígeno, oxígeno tú lo conoces, el menos 2, y el potasio es un elemento conocido también. El potasio viene a ser el grupo 1A. Si es el grupo 1A, tú sabes que es más 1, ¿no? Correcto, Dios. Entonces, recuerda, si es el grupo 1A, directo más 1, no tienes que hacer nada, lo pones nada más. Lo mismo pasa con el grupo 2A. Ahora, en esta situación, recordamos que es óxido de potasio, y así mismo, como el grupo 1A, el grupo 1A solo tiene más 1, está bien el químico, y el nombre únicamente será óxido de potasio, sin ningún plus, sin ningún nada más. Así me va a quedar. Vamos a ver con el siguiente, el selenio y el oxígeno con tres valores. Vamos a ver qué pasa. Tienes oxígeno a menos 2, completa ese ahí, ¿cuánto es el X? Ahí está, muy bien, Está oxiación, ahora de este caso, ¿cuánto es este valor? ¿Qué número pondremos aquí? ¿Qué va a ir ahí? Vamos a buscar lo primero a eso. Correcto, Temi, muy bien. Correcto, luz. Muy bien, entonces, para esta situación, tenemos nosotros como valor ahí, un valor, un valor de lo que viene a ser, pues, 6. Ahí le ponemos el más 6. a esto, de cierta manera, le ponemos óxido de selenio como corresponde y seguidamente, pues, más 2, más 4, más 6, son los valores que analizamos de selenio. Como hay varios valores, ajá, se justifica el uso del número romanos, ponemos otro paréntesis, más 6. Y listo, hasta nuestro óxido de selenio. Vamos a hacer el siguiente. Nomenclatura clásica. Bien, vas a notar de esa parte la tercera nomenclatura que vamos a manejar. En este caso, la nomenclatura clásica es un poco más compleja la situación debido a que va a usar diferentes palabras. Ya no está directa como yupa, ni tan sencilla de trabajar como lo que es esto. Tiene, pues, cierta peculiaridad. Incluso aquí ya se hace una diferenciación entre lo que viene a ser un óxido básico y un óxido ácido. Algo que, pues, propiamente los otros no hacían. Entonces, ahí lo dicen. Número uno, utiliza prefijos al estado de oxidación de los átomos. Número dos, algunos elementos pueden cambiar sus raíces, ¿no? Ahí tienes al costado una tabla para algunos elementos que cambien sus raíces. Puede ser observar que en el caso del hierro, su raíz de hierro ahora será cambiada por ferro, el plomo será cambiado su raíz por plomo, el cobre, sus raíces de hierro por cupo, la plata por argen, el oro por aur, y el azufre por sulfur, ¿no? Son las raíces, pues, que van a sufrir un cambio como tal para esta nomenclatura, y enfatizo, solo para esta nomenclatura. Bien, lo siguiente que nos comenten en esta nomenclatura clásica viene a ser el uso de la palabra anídrido, en este caso se le va a plantear con la palabra anídrido a todo aquel óxido que sea un óxido propiamente dicho ácido. Entonces, si existe un óxido ácido, su nombre ya no podrá iniciar con la palabra óxido, sino se le usará el prefijo anídrido. y aquí tienes una tablita también que es el eje principal de los sufijos y prefijos que iremos usando el hipooso, el oso, el hico y el hiperico. Cada uno va a depender mucho de los estados de oxidación que se usen, que se trabajen. Vamos a mostrar la tablita, tanto la 1 como la 2 y las generalidades de esta presentación de la criatura. todo. Ahora, en esta nomenclatura, igual que la nomenclatura es todo, va a ser muy necesario trabajar con lo que vienen a ser los estados de oxidación. Aquí, una vez, cumplimos un rol fundamental. Ya veremos cómo, más adelante. Gracias. ¿Bien? Ahí está, cuando estén todo listo para pasar a las siguientes zonas, que vemos paso a paso. Gracias. Bien, vamos pasando con los primeros ejemplos, entonces, de esa parte, a donde me encuentro lo siguiente. El primer caso que vamos a ir viendo es el caso para óxidos básicos, ¿no? Nuevamente, recordar que, pues, ahí se dice que es un óxido básico, cuando tienes oxígeno, junto con lo que viene a ser un metal. Entonces, ante esta situación, tenemos ahí hierro y oxígeno, y en la parte inferior, dos hierros y tres oxígenos. Para este caso, podemos ver que, como el hierro trabaja dos estados de oxidación, uno de ellos será el menor, mientras que el otro será el mayor. Para cada uno de esos valores, hay un prefijo, que puede ser oso o puede ser hico, para esta situación. En este caso, planteamos los estados de oxidación una vez más, tienes el oxígeno menos dos, para lo que viene a ser, pues, el hierro, le plantea su X, no lo manejas bien, tienes X menos dos, igual a cero, y X igual te queda más dos. Ya conociendo que ese valor es más dos, tienes todo listo para poder poner su nombre. Primero, pones óxido, porque viene a ser, pues, un óxido básico. Lo siguiente que vamos a ir anotando, viene a ser, pues, la palabra ferro. Ferro, ferro es la raíz, pues, de lo que es este elemento, hierro, a esta noventatura, y como estamos usando el más dos, tú tienes que utilizar el valor menor, ¿no? Entonces, como es el menor, justificas el uso de la palabra oso, muy bien, Yeltsin, y ahí sería óxido ferrozo, y se acabó, y terminó. Ahí está, y a ver, ahora, eso es lo que pasa con el CO, ahora, ¿qué pasa con el otro, no? Bueno, pues, bueno, tienes ahí, menos dos, haces tu análisis, y te queda aquí más tres, y nuevamente, listo, ya se repita, ¿no? Primero escribes óxido, porque es un óxido básico, luego la raíz de este elemento, que viene a ser ferro, y lo liquidas con el prefijo, ¿no? Que como ahora estás usando el prefijo mayor, estás usando el más tres, entonces, el prefijo que te corresponde es este, y lo rematarías exactamente, muy bien, como óxido férrico, como óxido férrico. Bueno, ahí está, pues, más anotándolos, siempre pasamos a los demás ejemplos, que son un montón, hay un montón de ejemplos por acá, entonces, rápidamente, a los otros. El cuadro también, en este cuadrito, como es de dos, también anotas, ¿ah? Anotas tanto el ejemplo, como lo que viene a ser el cuadrito. Ese cuadro se cumple cuando son dos estados de oxidación, o son dos. Cuando es uno, cuando es tres, ya veremos qué es lo que pasa. La nota, por primera vez, también la vas anotando, ya después ya no la utilizaremos, pero por primera vez sí la anotas también. Gracias. 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 Pasamos a la siguiente parte de ejemplos. Vamos con esto de aquí. Ya lo vamos anotando. Este es solamente los ejemplos. Ahí tenemos al níquel y al mercurio para esa situación. En el caso del níquel, pues podemos observar nosotros que para su estado de oxidación vamos a tomar un valor básicamente de 2. Vamos a ponerlo de frente. Y como es un valor de 2, pues notamos que de los posibles valores que puede tomar, está tomando el menor valor. Entonces, como estamos usando el menor valor, corresponde el prefijo oso. Le mandaremos como nombre óxido níquel. Se mantiene en este caso desde la raíz níquel. No cambia, no se altera. Y como usamos el menor, muy bien Adriana, sería óxido níqueloso. Óxido níqueloso. Eso es lo que pasa para, pues, este caso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el siguiente, no? Ahora, vamos a poner aquí, menos 2. Y en el caso del mercurio, a moción del análisis, paso a paso, una vez más. Sería x menos, bueno, 2x, disculpa. 2x menos 2 igual a 0. Sería, pues, 2x igual a 2. O estamos en EPS. Y esto es x igual a 1, ¿no? O más 1, para que se realice. Ahora, sabiendo que x es igual a más 1, ya lo hemos demostrado. Cuéntame, en internet, ¿qué nombre crees tú que le podríamos poner, entonces, a esa situación, no? Ojo que es el más 1. Ojo que es el más 1. Verificar EPS. Al nombrecito que le pondríamos este caso. Lanza tu propuesta. Lanza tu idea. Lanza tu idea. Ahí está. Valido, EPS. Muy exactamente, ahora. Ahí está. Así. Anima con su propuesta. Ahí está. no hay luz correcto entonces vamos a ver lo siguiente ¿está? muy parecido ajá entonces iría a decir dónde vale, vamos a decir óxido porque es un óxido básico y el mercurio es un metal, pues ahí van luces mercurio en este caso en su raíz y quedaría con el prefijo oso ¿por qué el oso? chécalo de uno y dos pues el uno es el menor y si es el menor el menor trabaja con oso de ahí es la situación y estos son óxido mercurio oso dimos a todos esos casos rápidamente profesor, ¿se copia eso donde dice menor, mayor y nota? ¿oyendo? no, estoy alas necesito ser alas solamente estoy aquí ¿no? no, estoy alas Gracias. Gracias. Este oxígeno menos 2, tienes acá el potasio, tú conoces, si potasio es de grupo 1A, pues directamente ese es más 1, y a continuación pues tenemos la siguiente cuestión, sería óxido potásico, ¿ok? Potásico. ¿Por qué potásico y no potasioso? Dicen por ejemplo, ¿por qué no potasioso? Porque es un valor único, y si es único, nos dice aquí la nota, para valores que solamente tienen una valencia o un estado de oxidación, solo se utilizará el prefijo ico, ¿no? Entonces recuerda, si es un valor único, ¿en qué termina único? En ico, entonces ahí va el ico. Lo mismo pasa aquí, tienes tú al calcio, ese calcio, tú sabes que es de grupo 2A, solo tiene a más 2, es un valor único, y como valor único diríamos óxido cálcico, ¿ok? Este cálcico es lo correcto, ahí está, vale, y se acabó esa opinión, apartamos en tanto los dos ejemplos. Básicamente, ¿qué es lo que se le hace al elemento para sacar su raíz? Es quitarle la última vocal, ¿no? Si tienes calcio, cálcico, para que encaje con cálcico. Tienes potasio, bueno, le quitas la última vocal, potásico. Así le hemos trabajado con valor, ¿no? Tienes selenio, en caso de un futuro, ¿no? Le quitas la última vocal, selenico. Esa es la jugada, ¿no? Igual así vamos con mercurio, ¿no? Tienes mercurio, le quitas la última vocal, puede ser mercúrico o mercurioso. Solamente pierdes la última vocal como tal, para parte sencilla. El cual puede ser para el bórum, ¿no? Bórum, ¿no? Le quitas la última vocal, puede ser bórum. Otro caso puntual, así parecido. El aluminio, el aluminio, tienes ahí, la última vocal, ya está en forma de raíz. A tener en cuenta eso. Vamos a tener un apuntado rápidamente eso, para pasar a lo siguiente. Gracias. 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 Vos tendrás que, pues, calcular que esta oxidación maneja, rápidamente, qué valor maneja, cuánto sale, cuánto crece. Entonces, en este caso, el estado de oxidación sale un valor de más 4. ¿Sale más 4? ¿Sale más 4? Verifica. Siempre acá tienes que arrancar bien el estado de oxidación, ¿no? Entonces, si muestres x, plantearíamos x menos 2 por 2 igual a 0, x menos 4 igual a 0, y x igual a más 4. Entonces, ya sabiendo que es más 4, vamos iniciando, pues, cómo poner su nombre, ¿no? Me dicen por acá, óxido plomoso. No exactamente, pero con la participación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mira, primero, como el plomo es metal, sería óxido. Ahí está, lo tenemos re claro. Luego, tú estás viendo que es plomo. Si tú checas la tabla que has copiado en la parte inicial de esta nomenclatura, pues, notarás, observarás que el plomo cambia su raíz. Y su raíz de plomo ahora es plum. Sí, sí, ahora es plum. Seguidamente a eso, pues, observamos nosotros que estás usando el más 4, que para esta dupla, el más 4 es el mayor. Y si es el mayor, el mayor trabaja con hico. Y lo rematas con hico. Y tienes nada más, nada menos que óxido plomico. Ahí está, tal cual. Pero, pues, para eso tienes que manejar bien tu estado de oxidación, ¿no? Y recordar, pues, esa tablita que has tenido ahí. Vale, uso, ¿no? Pasamos aquí. Aquí. Pasamos hacia el siguiente. Tienes cobre y oxígeno. Con mucho cuidado, lo primero que atacas, que es tu estado de oxidación. Entonces le pones menos 2 al oxígeno. Y calculas el valor para esta situación. Pones x. Este es más directo. X menos 2 igual a 0. X igual a 2. No hay mucha falta que darnos. Ahí está bien Yen, bien Adriana, bien Akemi. Ponemos ahí nuestro 2. Y sabiendo que es 2, vamos hablando con mucho cuidado. Como el cobre es metal, justifica la palabra óxido. Luego de ellos, ahí está más o menos por ahí, Mariciela. Podríamos Q. Porque el cobre tiene, pues, una raíz modificada, ¿no? Ahí está, también Adriana. Y, seguidamente, hay que elegir el estado de oxidación. Cerca, Luz. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Como tenemos más 2, más 2. Para esta dupla, ojo, todo es en casa de las duplas, ¿ah? Entonces, para esta dupla, este más 2 viene a ser el valor mayor. Entonces, como es el mayor, para el mayor, yo tengo el prefijo Ico. Entonces, acá, rematamos, ahí está, por esto, que es Luz. Óxido cúmplico. ¿Y qué más? ¿Qué más? Nada más. ¿Qué hay? Óxido cúmplico. Hay un hombrecito. Bien. Está terminado eso. Te voy a recuperar rápidamente. Seguiremos en la casa. Hay más ejemplos aún. Vamos. 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 Lo que hace. Vamos. Vamos. Gracias. ¿Bien? Pasamos a los siguientes bandas. Aquí también vamos a las dos, a los ejemplos. Tenemos ahora al oro y a la plata. Ambos elementos están en la tabla de nombres que se modifican sus raíces. ¿Te tenés cuenta eso? Entonces, vamos viendo en qué estado de oxidación trabajan los dos. El primer caso, ahí está, ¿vale? Oye, Adriana. En este primer caso, lo que nosotros tenemos, viene a ser el oxígeno menos dos. Re clásico, eso es tu juego seguro, el oxígeno. Y pones acá el X, ¿no? Ahí está, viene Kevin. Tendríamos 2X menos dos igual a cero. 2X igual a dos. Y pues esto nos da un valor de masonos. Sabiendo que es un valor de masonos, hasta perfecto luz, podríamos nosotros entender por partes. Primero, óxido. Siguiente, como hemos dicho, el oro cambia su raíz. Sería oro. Ahí está, correcto también Jeff y Kevin. Y con esto, tú observas, estamos usando el valor menor. ¿Cómo es el menor? El menor va con oso. Tú lo terminas, lo liquidas con óxido auroso. Es un nombrecito. Óxido auroso. Ahora, ¿qué pasa con el otro componente, el otro compuesto? Pues, en esta oxidación, vinas a menos dos por el oxígeno. Eso es típico. Como ves, la operación es muy similar a la del oro. También te va a quedar más uno. Pero a la hora de poner el nombre a esta coloratoria, aquí tenemos una situación. En este caso, pues, el nombre iría óxido, vendría con argen. Recuerda, el prefijo completo es argen. Válido el uso, válido a Kevin. Y como nuevamente tú puedes checar aquí, es un valor único. Si es único, pues lanzas el ícono. Ahí está. Bien, Jefes. Correcto, ni adriana. Ahí tenemos entonces como nombre óxido argéntico. Ahí lo que es el primero. Óxido argéntico. Y se acabó. Y se acabó. Óxido auroso, óxido argéntico. No hay más. No hay más. Y más a otra de esos nuevos casos. En realidad, encontramos con más casos que nos quedan por delante. Entonces, como verás, esta nomenclatura clásica, al igual que el stock, depende mucho de lo que es el cálculo de los estados de oxidación. Entonces, si tú ya eres un crack en manejo de estado de oxidación, esto pues a la vez se hace re fácil, ¿no? Ahora, si es que no manejas mucho, ahí viene el asunto, ahí viene el problema. Gracias. 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 Bien, pasamos a las siguientes secciones. Estamos con silicio y con el bolo. Ojo, ahora ya entramos a lo que son óxidos ácidos. En los óxidos ácidos, pues básicamente encontramos más que nada a los metales o a metalóides en algunos casos. Bien, ante ellos tenemos esta situación. El silicio como tal tiene al oxígeno con valor de menos 2. Y pues haciendo el cálculo, tú te le haces acá X. Tienes X menos 2 por 2. X pues te va a dar 4. Vamos a hacer tanto camino. Entonces, con ese igual 4, tú conocerías aquí, a todos los valores. Vale, Adriana, Kevin. En este caso, el nombre va a ser un poco diferente. Vas a notar también esta nota a partir de aquí. Esta de abajo. La palabra óxido cambia por aníbrido. Eso sí es que es un óxido ácido. Entonces, al inicio, ya no puedes poner óxido porque es un óxido ácido. Es otra característica. Aquí existe una diferencia. Solamente en clásica, solamente en tradicional existe esta diferencia. Para las demás, no. Entonces, acá tendríamos nosotros aníbrido, silis, psico. ¿Por qué aníbrido? Porque es un valor único. Ahí lo hemos señalado. Valor único. En el caso siguiente, completando, salta a la vista un menos 2 y un más 3. Y el nombre sería similar. Aníbrido, porque es un óxido ácido. Aníbrido. Bueno, como es B, este B es de boro. Ahí le pone su boro. Y como es un valor único, también hace más 3. Como único, el íncone. Y el nombre sería, con alto luz, aníbrido bórico. Aníbrido bórico. ¿Listo? Ahí está nuestro nombre cifra. Vamos a hacerlo rápidamente. ¿Qué puede pasar más en nuestro barco? 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 Gracias. Siguientes pasos. Aquí solamente tengo muchos ejemplos. En parte de la situación tenemos básicamente más 2 más 4 para el carbono. Calculando, ya hemos visto antes, entonces este calor sería un valor de más 4. Sabiendo eso, ¿qué propuesta de nombre tendrías para este caso? ¿Tendrías el estado de oxidación? ¿Sabes que es un óxido ácido? ¿Qué nombre le podrías poner? Ahí está. Perfecto, luz. Bien. A ver, problemas, respuestas. Vamos a ver más o menos. Ahí está. Muy bien, Dios. Profe, ¿podría volver al anterior para tomarle pantallazo? A ver, a tres, estos. Ya, profe. Estos. Entonces, ¿qué tendríamos? A mi vida, por el aspecto de que, pues, es un no metal, es una oxidación. Ven a Kevin. Luego tenemos ahí al carbono. Ya te dije, pues, para la raíz, lo único que haces es, le quitas la última boca, y ya está. Entonces, le lanzas el carbono. Y, como esto es otra vez mayor, más cuatro mayor, le lanzas el ícono. Tienes ácido carbónico. Ya está. Vamos ahora hacia el siguiente. Tenemos aquí al arsénico. En este caso, la raíz se arma de la siguiente manera. Tienes arsénico, le quitas la última vocal, pero, como va a sonar un poco raro, también le quitas la última, la última consonante. Entonces, te queda como raíz al c. Entonces, ¿qué enorme le podríamos a esta situación? Comenta esto. Vamos a tener, ajá, como puesta a policiela. No exactamente. Está por ahí la idea, pero he venido a convivir a hacer. Entonces, la luz. ¿Qué es mi? 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 Vamos a verificar. Entonces, arrancamos con aníbrido, por el aspecto de que es un no metal. Lo siguiente sería arsénico como raíz. Y si tú ves, en la menor, el más tres de esa duda, es el menor, por lo tanto, sería arsénioso. Ahí lo tenemos, arsénioso. Esa es su situación para este caso, arsénioso. y qué más. Vamos, sí, no. Confío, añadiría, a ver si qué más. Gracias. 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 Vamos hacia el siguiente caso. Pero ahora estamos trabajando con uno o dos valores, pero hemos visto en la parte stock que hay elementos que tienen hasta el tres o hasta el cuatro. Ahora veremos qué pasa cuando son tres. Cuando son tres, cuando son tres, tienen la siguiente situación. Tienes ahí azufre y tienes ahí oxígeno. Para este caso, el azufre, vamos a dejarlo ya listo, tiene un valor de estado de oxidación de más dos. Ahora, ese más dos, respecto a sus otros valores, puedes tú notar que es el valor menor. Menor de todos, ¿no? Si es el menor, para este caso, cuando son tres, el menor ya se trabaja con hipooso. Cambia la situación. Repito, como son tres, ya se utiliza otro cuatro. Entonces, ante ello tenemos anídrido, porque es un óxido ácido. Sulfur, porque el azufre tiene una raíz cambiada con esta situación. Y como es el menor de todos los menores, tienes ahí acompañando hipo y oso. Y el nombre será anídrido y posulfuro 2. Y se acabó. Ahí está ese caso. En el siguiente, tienes tú menos dos, tienes más seis. A ver más si lo pueden verificar o comprobar. Igual que antes, pues notas que es un óxido ácido, le mandas anídrido. Luego, la raíz no está perfecto en uso, sería selení. Bueno, selení, en sí, pero la raíz es selení. La raíz es selení. Y como es el mayor, pues tú serás el ícono. Entonces, en palmas no serían albedrido selení. Y listo, se acabó el cuadro de vergenico. Vamos a contar entonces esos casos. Ya cuando son tres dos que son, la cosa va así. ... ... Gracias. 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 Pasamos a enviarle a que hay otros ejemplos más para tres estados de oxidación. pues trabajamos acá similares, parecidos tenemos seis selenias oxígeno otra vez esto es oxígeno y lo demarcamos de frente tenemos menos 12 ahí debe ser menos 10 acá debe haber un 12 listo ahora sí, con ese 2 ahí tenemos que el selenio tiene un valor de más 4 como corresponde para esta situación tendríamos a Nidre de otra vez la raíz queda como selenio y siendo más 4 el valor te queda tiempo rematar ese nombre como sería para ese nuevo caso ahí está en Gems en Luz entonces acá tendríamos a Nidre de selenio selenio estamos usando el más intermedio ahí está aquí pero como el más 4 es el intermedio intermedio pues va con 2 siguiente tenemos al telurio oxígeno 3 bueno por esta situación tenemos nosotros el menos 2 por el oxígeno ahí está calcularía calcularía el valor de selurio en este caso y ya con sacas unos besitos está en Luz entonces acá nos quedaría más 6 ya sale con ecuaciones complicaciones no previamente los cuentos justo eso como es la cosa asas válidos entonces entonces acá tendríamos a Medrido Medekemi telúrico a Medrido tribuico y a Maricena listo a veces acasas ahora vamos rápidamente a hacer paso a los siguientes a los siguientes Gracias. Gracias. En este caso, este fósforo, ya por el solo rato, ya tenemos como estado de oxidación de más 3 y habría que elegir un nombre, ¿no? Cuéntame, pues, que nombre de ponerse el nombre completo, y ahí está, con el camino de él. Gracias. 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 Comentamos rápidamente, menos 2 más 2. Gracias. 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 Vamos a ver con 4 estados de oxidación. ¿Qué pasa cuando manejamos 4 estados de oxidación? Bueno, la tabla se vuelve un poco más grande. Ya manejamos nosotros hasta el prefijo hiper. Y en este caso, pues, tendríamos I2O3, cloro2O. Ante ello, completamos de manera rápida, el yodo viene con un valor de más 3, básicamente. Y aquí, pues, señalamos, ¿no? Y aquí, pues, señalamos, ¿no? Al inicio, al hídrido, lo típico, lo clásico. Continuando esto, pues, del prefijo yodo, de yodo, que aquí te da más la O. Ahí está, en luz. Y como este es el 3, y de cierta manera sería el intermedio menor, ahí está el intermedio menor, el intermedio menor, pues, le corresponde oso, ¿no? Entonces, ahí está. El remate sería al hídrido yodozo. Entonces, como yodozo, ya había acabado todo, pasamos a ese siguiente. Y en el caso de aquí, el cloro tiene un valor de más 1. Puedes ver que ese más 1 es el menor de todos los que está ahí. Entonces, pondríamos al hídrido para el cloro. La red sería el cloro. Y repito, ¿no? Este es menor, ¿no? Menor de todos. Entonces, viene con el menor de todos. En maricielo, en adriano. Y completando, entonces, al hídrido hipocloroso, ¿no? Hipocloroso. Y bueno, es algo que tenemos, ¿no? Vamos a mostrar, entonces, el ejemplo y esta nueva tablita para los 4 estados de elucidación. Este es el caso último, ¿no? El caso, pues, supremo. Elencia por los 3 asesinos fue asistida en contra. Igualos Castro. Gracias. 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 Sin más, les tenemos un buen fin de semana. Y recuerda, si sales de casa, tú le das mascarillas, tu producto facial, tu alcohol en gel, todo lo que quieras para que no te afectes. Sin más, nos vemos. Chau, chau.